El diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Asamblea Nacional, afirma que el hecho de que Gustavo Porras, presidente de ese órgano del Estado, haya sido alcanzado con las sanciones que emitieron los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, no significa que los futuros préstamos que solicite Nicaragua a organismos financieros internacionales queden frenados, ya que los desembolsos se hacen vía Ministerio de Hacienda, Crédito y Público. La efectividad de los préstamos se hace a través del Ministerio de Hacienda, lo que se hace es, lo que se quiere es aprobar los préstamos, pero los desembolsos y quien se compromete por el gobierno es el Ministerio de Hacienda y Finanzas. ¿No se le estaría arrestando legitimidad al Poder Legislativo tener un presidente sancionado? Bajo ningún punto de vista, si estamos actuando dentro del marco de la ley. Aunque Porras no fue retirado de su cargo, solo excluido de sus funciones administrativas, diplomáticos de Nicaragua aseguran que su permanencia en ese órgano político le traería consigo graves consecuencias al país. Bueno, recuerde que el Poder Legislativo es un órgano que tiene una representación internacional, es parte de la Unión Interparlamentaria Mundial, que es el organismo mundial, también hay un órgano regional parlamentario. Me imagino yo que esto le afectará en materia de la representación que tiene ante esos órganos y para todos los efectos va a ser un problema tener a alguien que está tocado por la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos y eventualmente por otro tipo de derivaciones que estas sanciones pueden imponerle a las personas sancionadas. Actualmente por la ley NICAP, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han frenado nuevos desembolsos a Nicaragua hasta que se restablezcan los derechos humanos. Jimmy Romero, Voz TV